Cristiano Dal revela cómo se enteró de que sería papá. Cristiano Dal contó cómo se enteró de que se convertiría en padre por primera vez y adelantó cómo se visualiza en esta nueva etapa de su vida. ¿Quieres saber qué piensa? Ponte cómodo porque te contamos el chismecito. Desde hace varios meses se rumoraba que Cristiano Dal y Casu estarían en la dulce espera de su primer bebé, pero estas especulaciones fueron confirmadas por la misma pareja el 15 de abril, ya que la cantante argentina reveló su pancita de embarazada al mero estilo de Rihanna, pues decidió mostrarla en pleno concierto. Este momento rápidamente se volvió tendencia en redes sociales, por lo que Nadal también habló de la llegada de su primer bebé en su presentación en la Feria de Aguascalientes. Desde entonces, los futuros papás no han dejado de recibir felicitaciones por parte de sus amigos y fans, e incluso hasta reciben varios regalos para su peque. Pero con esta noticia también salieron a la luz varias dudas de sus seguidores, pues la pareja actualmente reside en Argentina, por lo que hasta el momento no se sabe qué nacionalidad tendrá su bebé. Y como era de esperarse, también vivirán grandes cambios. Y antes de estrenarse como papá, Nadal se encuentra en la promoción de su gira Forajidos, por lo que está ofreciendo varias entrevistas, y en ellas reveló qué tipo de padre le gustaría ser para su bebé. No quiero pasarle en ninguno de mis faltas, ni nada de eso. Yo nada más quiero que sea un bebé con mucho amor. No creo que vaya a ser celoso. Creo que ayuda mucho que la mamá es un gran ser humano. Y entre los dos vamos a encontrar ese balance. Los dos nos nivelamos con lo que nos gusta. Hacemos y todo. Va a ser un bebé muy feliz. Dijo Nadal en una plática con la conductora Andrea Escalona. Asimismo le reveló a la presentadora que fue en Japón donde recibió la noticia de que llegaría su bebé. Cabe destacar que en diciembre el intérprete de Probablemente viajó al país nipón para pasar las fiestas navideñas, y este habría sido su regalo. Muy buena fecha para revelarlo. Nos enteramos en Japón, y fue un momento precioso. Contó a Nadal, quien además está en un proceso de eliminar los tatuajes de su rostro con la intención de que su bebé lo conozca de la forma más natural posible. Incluso, para festejar el inicio de este cambio en su vida, Nadal estrenará el tema Casualidades, dedicado a su novia con el que contará toda su historia de amor. ¿Y tú? ¿Imaginas cómo será Nadal como papá? Cuéntanos a través de los comentarios porque te estaremos leyendo. No olvides darle like al video y compartirlo. Recuerda visitar nuestro sitio web exafm.com y descargar nuestra app ExaFM. Allí encontrarás muchos más chismesitos y las mejores actualizaciones de la farándula. Nos vemos hasta la próxima y recuerda que en todas partes, ¡ponte Exa!